Y si su semana viene informado, junto a Telepaís Central, le presentamos a continuación nuestros titulares. Titulares. Un niño de 7 años fue abusado por su propia madre quien filmaba los abusos. La agresora a su vez también habría sido abusada por su padre quien está recluido en Palma Sola por el mismo delito. Las grabaciones en un celular permitieron evidenciar los abusos. El joven herido durante la gasificación en Puerto Pailas durante un bloqueo permanece en terapia intensiva tras ser operado. El impacto de una granada de gas lacrimógeno le causó un hundimiento de cráneo. Representantes de las plataformas piden garantizar el derecho a la protesta de los activistas del 21-F. Sin embargo, el MAS respalda a la policía y pide cárcel para aquellos que bloqueen y provoquen enfrentamientos. Transportistas interprovinciales de la Federación de Cooperativas suspendieron sus movilizaciones anunciadas para este martes exigiendo la abrogación de la ley transitoria tras recibir una carta del gobierno. Un grupo de concejales acudió hoy a la Fiscalía para declarar en relación con una demanda de las juntas vecinales. Se los acusa de haber tardado en destituir al concejal José Luis Madurano. El dirigente de las juntas vecinales asegura que las autoridades ediles lo favorecieron. Tres empresas de televisión presentaron sus propuestas a la Federación Boliviana de Fútbol para los derechos de transmisión para las eliminatorias. La oferta mayor es de 13 millones de dólares.